Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que después de cuatro sencillos dedicados a su desamor, Shakira ya tiene decidida cuál será su próxima canción, un dúo con el cantante Manuel Turizo. El paisa fue quien confirmó todos los rumores en torno a este sencillo que aún no tiene fecha de lanzamiento oficial. El solista colombiano ha confirmado todos los detalles de esta colaboración que unirá, gracias a Shakira, una vez más a dos colombianos. Esta sería la segunda colaboración colombiana de La Barranquillera, tras haber sido partícipe en uno de los temas más virales de la última semana, TQG, interpretado por Karol G. Algunos rumores circulaban en las redes desde el inicio de febrero, debido a la filtración de un fragmento de una canción que diversas fuentes musicales confirmaron que era de la unión de estos dos artistas, el cual tiene como nombre Copa Vacía. Este nombre no sería casualidad, porque se relaciona con el fragmento filtrado en las redes, el cual viene acompañado con una muy pegajosa tonada, que puede gustar más que todos sus últimos temas. Gracias a esta conversación se sabe que los dos artistas comenzaron grabaciones de su nuevo sencillo, el cual es esperado por el público con ansias. En estas próximas semanas nos podremos enterar si esta nueva canción irá dirigida de nuevo a su expareja Gerald Piqué, que gracias a él volvió a detonar y explotar en el mundo de la música.